Música Se trata de una idea de visitar los lugares de la provincia De los que cada uno es habitante Porque en este caso van a venir Damián y Leo Acá a la ciudad Vamos a hacer dos fechas Pero después también vamos a tocar en Chosmalal Que es donde Leo está viviendo Y después vamos a tocar también en Villa Langostura Que es donde está viviendo Damián Así que la idea es como recorrer los tres lugares Y hacer los conciertos ahí En esta oportunidad vamos a hacer dos fechas El viernes 2 y sábado 3 de agosto Y bueno, muy contento de reunirnos en torno a la guitarra Tenemos muchísima afinidad en la manera de entender la música De vivir la guitarra Con los amigos Leo y Damián Para mí es un gusto compartir con ellos Con Damián me he tocado varias veces En Villa Langostura Sobre todo con Leo Con Leo no tanto Pero hemos compartido momentos de guitarra De intercambio musical Así que bueno, llevar todo eso al escenario Me parece que va a ser muy lindo Y bueno, muy contento de reunirme con los amigos Consiste sobre todo en repertorio de música argentina De raíz folclórica Cada cual tiene su manera de transitar ese mundo En mi caso, sí, se acerca mucho a la composición Hace tiempo que vengo tocando música propia Y también arreglos Hago de temas que son del repertorio popular Yo creo que al haber, al ser fechas en que vamos a compartir tres guitarristas No es tan extenso, digamos No se toca la cantidad de temas que uno toca habitualmente cuando toca solo Porque hay que compartir la noche y repartir el tiempo Así que creo que dentro de la selección que va quedando De temas para interpretar esa noche Me parece que como me sucede a veces Va a terminar siendo mayoritariamente composiciones propias Y algún arreglo o versión que hago de temas populares Damián también se dedica a hacer su música, a componer bastante Leo, si bien compone, es mayoritariamente intérprete En alguna interpretación también nos vamos a unir como conjunto de guitarras Como un trío de guitarras Y vamos a tocar algunas cosas del repertorio Y alguna música que propuse también Y bueno, esa es la propuesta Para el viernes 2 de agosto o el sábado 3 El viernes 2 vamos a tocar en Vintage Un lugar musical, de enseñanza musical Y también de este tipo de evento Que queda en el centro, en Neuquén, en Pelgrano al 235 Y el sábado vamos a estar en el ciclo Canciones en el Depto El sábado 3 por la zona del oeste de Neuquén Y en los dos casos las reservas se hacen al número 2994-154-006 Son con reservas porque bueno, no es mucho Los lugares no tienen mucha más capacidad que hasta 20 y algo de personas Así que nos manejamos de esa forma Y bueno, espero que en alguna de esas dos propuestas se puedan sumar Yo creo que va a ser un lindo comienzo de esta gira Tendríamos que haber tocado en Chomalal hace un par de semanas, un mes Pero bueno, las condiciones climáticas no nos permitieron viajar Y lo que iba a ser la segunda fecha, que era la de Neuquén Pasó a ser la primera Y bueno, veremos después cuando tocamos en Chomalal Y cuando tocamos en Villaranguá Así que creo que va a ser un lindo inicio de esta gira Y bueno, acá esperando a los amigos Y agradeciendo a vos y a los medios que difunden esta actividad Y bueno, esperando que también las personas que siguen la guitarra Que les gusta compartir desde este tipo de eventos nos acompañen ¡Gracias!